Hola, les habla Gonzalo Arenas. Hoy día quiero contarles algunas cosas que quizás no se han dado cuenta en el proyecto de Nueva Constitución. Y me refiero que hay un grupo de personas que va a estar muy contenta con la Nueva Constitución. Me refiero a los delincuentes. ¿Y por qué? Le quiero mostrar cómo la Nueva Constitución fortalece los derechos de los delincuentes en Chile. Algunos datos. Hoy día no pueden votar, es decir, tienen su derecho de voto suspendido, las personas que han sido acusadas por delitos con pena aflictiva, es decir, de tres años y un día, delitos graves. Esas personas hoy día, en la actual Constitución, no van a tener impedimentos para poder votar. Es más, el número 129 de la Nueva Constitución establece la especial preocupación que tiene que tener el Estado para que los presos puedan ejercer su derecho a voto. El artículo 17 actual señala que se pierde la ciudadanía por condena a pena aflictiva, es decir, cuando a uno lo condenan de tres años y un día para arriba, es decir, delitos graves. Bueno, en la Nueva Constitución no se pierde la ciudadanía por condena, si ve el número 133. No se pierde, por lo tanto, usted va a poder seguir votando sin ningún problema, a pesar de estar condenado a muchos años de prisión. Después, actualmente, no pueden ser candidatos a diputados o senadores las personas que no sean ciudadanos, es decir, que no tienen que estar condenadas por pena aflictiva. Alguien que está preso o condenado a seis, diez, quince años no puede ser candidato hoy día. Bueno, gracias a la Nueva Constitución, si usted ve el número 18, no es causal ni impedimento el estar condenado para ser candidato en una elección popular. Por lo tanto, grandes derechos para los delincuentes en Chile gracias a la Nueva Constitución. Pero no solo eso, sino que además la Nueva Constitución innova en muchas cosas, principalmente dos, en favor de los delincuentes. El número 370 establece lo que se llaman los tribunales de ejecución de penas, que hoy día en Chile no existe. ¿Y cuál es la principal preocupación de estos tribunales de ejecución de penas? Ver que a los delincuentes se les respeten todos sus derechos, de vigilar a gendarmería, al Poder Judicial, a las policías y a todos los que tengan relación con esos presos, de que no los maltraten, de que se respeten sus derechos y, por lo tanto, tribunales especiales en favor de ellos. Y si eso fuera poco, si usted ve el artículo, o el número, perdón, 445, se da cuenta que también se establece la indemnización por cada día que un preso haya estado privado de libertad, si es que al final del juicio, por ejemplo, no hay pruebas suficientes para encontrarlo culpable, que ocurre muchas veces, y es más, es la mayoría de las veces. Una especie de bono que se le va a dar al delincuente, ¿no es cierto?, si es que logra evitar una condena. Y todos los días de prisión se les van a reembolsar, a compensar económicamente, día por día, un bono delincuente. ¿Qué mejor? Por supuesto que los delincuentes van a estar felices con la nueva constitución. El problema es que, ojalá esta misma preocupación se diera para las víctimas y a quienes no son delincuentes, y es más, son ciudadanos honrados que quieren trabajar, producir y hacer crecer a su familia. Eso no importa. La nueva constitución protege a los delincuentes. Gracias.